Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por siempre estar en Sintonía de Mundo Now. Soy Carlos Moreno y vamos con información de última hora que se registra este jueves 9 de marzo con un caso que ha acaparado la atención de la comunidad hispana, que también ha llenado de luto y dolor a todos los que hemos visto de cerca la tragedia que ha perseguido a esta madre hondureña y a sus dos pequeños gemelos quienes pues tenían apenas cuatro meses viviendo en Estados Unidos. Habían llegado acá para reencontrarse con su madre luego de una década sin estar junto a ella. Según familiares ellos se encontraban felices. Estas fotografías que ven allí son algunas de las últimas que se tomaron junto a su madre tras ese anhelado reencuentro. Sin embargo, hoy vamos con información de última hora y es que finalmente el cuerpo del segundo de los hermanos ha sido encontrado. Vamos a ver imágenes de todo lo que ha estado ocurriendo con este caso y vamos a ponerlos al día de inmediato con esta situación. El cuerpo del segundo de los hermanos Jefferson Pérez y Josué Pérez fue encontrado la mañana de este jueves nueve de marzo del dos mil veintitrés en Galveston, Texas. El subteniente Austin Kirwin de la patrulla de playa de la isla de Galveston confirmó el hallazgo del cuerpo del jovencito de trece años en esta brutal tragedia. De acuerdo con las autoridades, un vecino que caminaba antes del amanecer frente a la playa atisbó el cuerpo. Lo vio de uno de los hermanos Jefferson Pérez y José Pérez de diez pies afuera de las costas. El vecino llamó al número de emergencia para reportar el hallazgo del cuerpo del segundo chico que permanecía perdido. Recordemos que nosotros también dimos a conocer testimonio de la mamá que decía que estaba muy llena de dolor, que estaba muy triste, pero que tenía esperanza de que este segundo de los hermanitos pudiera ser encontrado sano y salvo. Sin embargo, esas esperanzas se fumaron, se desvanecieron, se perdieron el día de hoy y finalmente se confirma que ha sido encontrado el segundo cuerpo de estos hermanos gemelos. Al momento de describir esta historia, los servicios de emergencias en Galveston, un destino turístico ubicado al suroeste de Houston, ya están en la escena donde se localizó el cuerpo sin vida del joven inmigrante hondureño. La descripción en su ropa y características físicas confirmaron que es el segundo de los hermanos Jefferson y Josué Pérez. Según la patrulla de playas de la isla de Galveston, los hermanos Jefferson Pérez y Joshua Pérez estaban brincando entre las olas a las cuatro y treinta de la tarde del caluroso domingo cinco de marzo del dos mil veintitrés junto al llamado Pleasure Pierre, un muelle en el que hay restaurantes, juegos, cuando de repente sus familiares dejaron de verlos. El número de emergencias del departamento de policía de Galveston, el departamento de bomberos de Galveston y la Guardia Costera de Estados Unidos recibieron la llamada de auxilio Ese mismo domingo a las cinco y treinta de la tarde, los equipos de rescate salieron a buscar a los jovencitos. A las dos de la madrugada del martes cinco de marzo, los buzos y marinos de rescate marino, valga la redundancia, de Galveston, dieron con el cuerpo de uno de los muchachitos encallado en las costas de la isla frente a la calle veintiocho. Las autoridades declinaron informar si el cuerpo era de Jefferson o de Josué. De acuerdo con versiones de los equipos de rescate proporcionadas por la familia de Jefferson Pérez y Josué Pérez, ninguno de los dos muchachos sabía nadar. Luego de tres días sin descanso de los equipos de rescates que continuaron la búsqueda por toda la costa, la tragedia llega y este segundo jovencito es encontrado. La familia de los chicos hondureños declaró a las autoridades que la última vez que vieron a los chicos estaban a unas veinte yardas de la playa y que de repente los perdieron de vista. Los familiares sostienen que no los vieron sumergirse. Las aguas del Golfo de México tienen torrentes submarinas llamadas corrientes de resaca que forman remolinos poderosos. Incluso nosotros en nuestra investigación que hemos estado haciendo sobre este caso, estuvimos revisando información de la patrulla de playas de Galveston y tienen varios videos en donde ellos alertan de lo peligroso de estas playas porque dicen hay muchos agujeros, está también estas torrentes corrientes y bueno ahí ven uno de los videos que ponía como ejemplo la patrulla de playas de Galveston que vean esta mujer en tan solo pies el agua la sumerge por completo, le llega hasta el cuello en tan solo unos pies y este video lo hizo la policía para explicar lo peligroso de estas aguas y lo rápido que se pueden tornar muy peligrosas para cualquier persona en una situación de riesgo bastante grave como la que le ocurrió a estos gemelos desaparecidos de la playa, finalmente los encuentran, ya han encontrado el cuerpo sin vida de estos dos jovencitos, han confirmado las autoridades, los familiares se encuentran en este momento tanto la mamá como el papá de los niños en un hotel según indican medios locales, están destrozados, ellos no han podido ni hablar, incluso se ha abierto una cuenta de GoFundMe para poder recaudar fondos y ayudar con el sepelio de estos jovencitos, los gastos fúnebres. La madre dice que no puede con el dolor, incluso en su cuenta de Facebook donde hemos estado, he estado en comunicación con ella completamente dolida, decía que tenía la esperanza de que uno de sus hijos por lo menos estuviera con vida, sin embargo esto no ocurrió, ella dice que está completamente destrozada. Mientras continúo actualizándoles sobre este caso voy a ir colocando algunos de los mensajes que colocan ustedes a esta hora en este Facebook Live. Importante también destacar que la abuela de los niños con la que vivían en Honduras dio declaraciones a un medio de comunicación, a Univisión, específicamente Univisión, dio su testimonio y decía, voy a colocar mi pantalla en pequeño acá mientras aparecen las imágenes en grande y los comentarios de ustedes para irles comentando esto que decía la abuela de los niños. La abuela de los niños dice que quizás ella cree que fue un error el haber permitido que estos niños vinieran a Estados Unidos a reencontrarse con su madre porque según las propias palabras de la abuela, muy molesta con lo ocurrido y según le dijo a Univisión, la abuela decía que lo que le ocurrió a estos niños, la tragedia, fue un descuido y que ella nunca los hubiera dejado ni un minuto solo en las playas. La abuela dice que está completamente destrozada porque que para ella no eran sus nietos, eran sus hijos, pero que ella los dejó venir a Estados Unidos porque los niños tenían muchas ganas de reencontrarse, de ver a su madre biológica y compartir con ellos. Otra persona cercana a la familia también dejó saber que los niños estaban muy contentos antes de que finalmente murieran, que estaban bastante contentos acá y que le decían a su madre que no se querían regresar a Honduras, que estaban felices acá. Definitivamente una historia muy difícil de contar, una historia muy difícil de entender, una historia bastante dolorosa y trágica para todos los involucrados. En pantalla vamos a colocar de inmediato todas las imágenes que hemos logrado recopilar en este proceso de investigación para darle a conocer los últimos detalles. Las personas que se van conectando a esta hora, repetimos, estamos con una noticia de última hora y es que finalmente llega a su fin la búsqueda de los dos hermanos gemelos hondureños desaparecidos en Galveston, Texas. Termina con un final trágico, con un final doloroso y tiene que ver, el día de hoy han anunciado las autoridades, finalmente se encontró el segundo cuerpo de estos hermanitos de 13 años que tenían cuatro meses apenas acá, habían llegado con todas las ganas y la felicidad de tener una nueva vida sin imaginar que lo que encontrarían sería la muerte y en el lugar menos esperado, en el lugar de disfrute, en las playas. Importante también destacar que las autoridades dieron la información recientemente, vamos, nosotros estamos monitoreando, les invitamos a que compartan este Facebook Live y que toda la comunidad se entere, ya hay una cuenta de GoFundMe también donde se ha habilitado para poder ayudar con los gastos fúnebres, ustedes por aquí colocando algunos de sus comentarios, van a ir apareciendo en pantalla y voy a aprovechar para leer alguno de ellos mientras los actualizo y dice así el siguiente comentario que aparece en pantalla y que lo colocan ustedes cuando son exactamente las 10 y 51 hora de Denver, Colorado, desde donde yo me encuentro basado. Vamos leyendo entonces los comentarios que van a aparecer en pantalla y dice Nayibe, Jacqueline, qué tristeza, Dios les dé fuerza, que necesita su familia, es uno de los comentarios también, Maricarmen Hernández dice que Dios los tenga en su gloria. María Molina dice que Dios le dé conformidad a su madre y a toda la familia, paz a sus restos. Darlene Orellana dice que en paz descanse, chiquitos, compatriotas, oraciones para su familia. Ruth Ulloa dice muy triste, refiriéndose a la noticia de última hora que estamos dando que tiene que ver con la muerte de estos hermanos gemelos de 13 años. María Betancur dice no hay que descuidar a los niños. Mientras que Lisette Gutiérrez dice Dios le dé fuerza y fortaleza a esa madre y demás familias. Tengo gemelos de 19 años y no me imagino la verdad, la vida sin ellos. Guau, qué poderoso testimonio, qué poderoso mensaje, porque quién más para esta madre también que tiene gemelos saber el dolor que quizás están sintiendo. Gabriela Molina dice esa mujer los dejó con su mamá en Honduras, la viejita los cuidaba mejor que esta persona. Todavía se los quita y en cuatro meses ella jamás dejó que los niños siguieran en comunicación con ella. Así de malagradecida es esta mujer. Yo tengo cinco hijos y he llevado a mis hijos a las playas, pero jamás los dejo al garete porque no saben nadar. Esa señora le valió y ahora sí está pidiendo ayuda. Algunos de los comentarios, posiciones encontradas de ustedes a esta hora. Jaime Ramos González dice no debemos juzgar solamente que estén presente. Otro de los comentarios de ustedes. Misma sentido pésame. María del Carmen Molina dice lamento la pérdida por la familia. Otro de los comentarios que ustedes colocan lo hace Cecilia Zapata y dice es lo más difícil que uno puede pasar. Es una gran desgracia. Dios los bendiga a estos ángeles por siempre. Son los comentarios que ustedes están colocando a esta hora cuando damos a conocer información de última hora que tiene que ver con la desaparición de estos dos hermanos gemelos que llega a su fin con una trágica noticia. Ambos han sido encontrados sin vida, muertos. Tendremos que seguir esperando que las autoridades den más detalles sobre este caso y nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar siguiendo minuto a minuto lo que ocurra con esta situación. Para tener todos los detalles. Algo que me pareció muy curioso sobre este caso, la verdad es que de inmediato toda la comunidad se activó, se activó en llamadas, buscando, viendo qué era lo que estaba pasando, compartiendo en las redes sociales y había una esperanza en toda la comunidad de que estos jovencitos aparecieran con vida. Sin embargo, el día de hoy se confirma, autoridades dan a conocer que se ha encontrado el segundo cuerpo sin vida de estos hermanitos Jefferson y Josué de 13 años, hondureños, cuatro meses solamente en Estados Unidos. La fotografía que están viendo justo al lado mío es una de las últimas fotografías que se tomaron en vida con su madre cuando se reencontraron acá. Su mamá dice que está completamente destrozada, que no tiene palabras para expresar lo doloroso de este hecho y que bueno, ella todavía guardaba las esperanzas de que por lo menos uno pudiera estar con vida. Voy a colocar en pantalla completa la fotografía de estos dos jovencitos para que continuemos con este Facebook Live dando detalles de lo que está ocurriendo y la información que tenemos hasta el momento con las autoridades. Pero antes de continuar dándoles detalles que nos están llegando acá a nuestra sala de redacción, me gustaría que hagamos un minuto de silencio en memoria de estos jóvenes. Mientras hacemos el minuto de silencio, les invito a que envíen corazones y dejen sus palabras de consuelo acá en este Facebook Live. El minuto de silencio comienza ahora y allí en pantalla la fotografía de estos hermanos gemelos. ¿Se confirma? ¿Se confirma? Bien, de esta manera termine el minuto de silencio y voy de nuevo a darle todos los detalles sobre la última información que han dado a conocer las autoridades en torno a esta tragedia que llena de luto a la comunidad hispana. Les recuerdo que estamos completamente en vivo, llevando minuto a minuto todo lo ocurrido con esta situación. Les digo y les comento que es un caso que ha llenado de mucho dolor a toda la comunidad hispana en Estados Unidos. A esta hora ustedes compartiendo la información y nosotros también dándoles detalles de todo lo que sabemos, qué sabemos hasta ahorita y qué es la información que tenemos. Bueno, el cuerpo del segundo de los hermanos Jefferson Pérez y Josué Pérez fue encontrado la mañana de este jueves 9 de marzo del 2023 en Galveston, Texas. El subteniente Austin Kirwin confirmó el hallazgo del cuerpo del jovencito de 13 años en la brutal tragedia. De acuerdo con las autoridades, un vecino caminaba antes del amanecer frente a la playa y visualizó el cuerpo de uno de los dos hermanos, Jefferson y Josué, 10 pies fuera de la costa. El vecino de inmediato llamó al número de emergencias para reportar el hallazgo del cuerpo del segundo chico que permanecía perdido y del cual su madre todavía tenía la esperanza de poderlo encontrar con vida. Sin embargo, esto no pudo ocurrir. Al momento de escribir esta historia, es decir, a este momento que le estamos actualizando la información, los servicios de emergencia de Galveston, un destino turístico que está ubicado al suroeste de Houston, ya se encuentran, están en la escena donde se localizó el cuerpo sin vida del joven inmigrante hondureño. La descripción en su ropa y características físicas confirmaron que es el segundo de los hermanos Jefferson, Pérez y Josué Pérez. Según la patrulla de playa de la isla de Galveston, los hermanos Jefferson Pérez y Josué estaban brincando entre las olas a las cuatro y treinta de la tarde del caluroso domingo cinco de marzo del dos mil veintitrés junto al llamado Pleasure Pierre. Quienes viven en Houston o quienes han visitado saben que es un muelle en el que hay restaurantes, juegos y cuando la gente va a visitar es un sitio que llama mucho la atención de las personas. recordemos que esta familia había comentado la familia de los jóvenes hondureños que ninguno de estos dos jovencitos de trece años sabía nadar pero que su mayor sueño era conocer el mar. Por eso su mamá los llevó allí para poder cumplirles este deseo en medio de ese hermoso reencuentro que estaban teniendo y mientras sigo hablando voy a ir colocando los mensajes de ustedes allí abajo para que vayan poniendo sus comentarios. Entonces en medio de todo este amor que sentían porque tenían ya una década sin verse estos niños con su mamá ellos habían crecido en Honduras junto a su abuela finalmente se reencuentran habían llegado acá a Estados Unidos estaban muy felices personas cercanas a la mamá a la familia dicen que los niños le comentaban a ella a Gaby Osorto la madre de los niños que estaban muy felices que no querían regresar a Honduras que se encontraban felices de estar acá lo que nunca imaginaron estos jovencitos ni su familia es que el reencuentro terminaría en tragedia que el lugar donde pensaron comenzarían una nueva vida terminaría siendo el final de la misma encontrarían la muerte acá en Estados Unidos según la patrulla de playa de la isla de Galveston los hermanos hondureños estaban brincando en las olas les repito en aquel día caluroso domingo el número de emergencias del departamento de policía de Galveston y todas las autoridades recibieron la llamada de auxilio a las 5 y 30 de la tarde de ese día y de inmediato salieron a buscar por todos lados a estos jovencitos con la esperanza de encontrarlos con vida a las 2 de la madrugada del martes 5 de marzo los buzos y marinos de rescate de Galveston dieron con el cuerpo de uno de los muchachitos el primero de ellos encallado en las costas de las islas frente a la calle 28 las autoridades en ese momento cuando las contactamos Mundo Now intentó hablar con ellas para saber cuál de los dos era declinaron a informar si el cuerpo era de Jefferson Pérez o de Josué Pérez de acuerdo con versiones de los equipos de rescate proporcionadas por la familia de estos jóvenes hoy fallecidos ninguno de los dos sabía nadar luego de tres días sin descanso los equipos de rescate continuaron en la costa buscando al segundo de los hermanos en una tragedia que tenía en vilo a toda la comunidad todos estábamos pendientes de que iba a ocurrir y todavía había esa esperanza generalizada de poder encontrar con vida a este segundo jovencito de los hermanos hondureños había una esperanza todavía de que pudiera estar sano y salvo sin embargo la realidad fue otra una realidad bastante dolorosa triste y es que hoy las autoridades a primera hora confirman que han encontrado el cuerpo sin vida del segundo de los hermanitos para hacerles un recuento el primero de los cuerpos fue hallado encallado cerca de la calle 28 en la isla y el segundo de los cuerpos fue encontrado por un vecino un residente del área que iba caminando y avistó el cuerpo de uno de estos hermanos la familia ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y poder pagar los gastos fúnebres en medio de esta tragedia nosotros en mundo nada vamos a colocar una historia especial una historia especial para poder demostrarles a ustedes o mejor dicho mostrarles cómo pueden entonces colaborar unirse a abonar en medio de esta tragedia importante información que estamos dando a última hora el día de hoy una noticia trágica la mamá de estos jovencitos bastante adolorida bastante llena de dolor nosotros continuamos acá vamos a seguir monitoreando lo que ocurre minuto a minuto con este caso y a través de Mundo Nada los vamos a estar informando recuerden activar sus notificaciones para que siempre que hagamos Facebook Live ustedes puedan estar al tanto de lo último que ocurre con la comunidad hispana yo soy Carlos Moreno y estoy a su servicio monitoreamos minuto a minuto todo lo que ocurre para poder tenerlos a ustedes con la información más importante hasta el momento yo soy Carlos Moreno gracias por siempre estar en nuestra sintonía con la